¿Eres gordita? Toda la vida fui pasada de peso. Yo llegué a pesar 136 kilos en algún momento de mi vida. Llevo tres cirugías bariátricas. Entonces te puedes imaginar la infancia y adolescencia de una mujer con 136 kilos en una sociedad donde era muy punitivo el ser obeso, pasado de kilos, ¿no? ¿Te buleaban mucho? No. Siempre fui líder. A mí no me buleaban. Yo me buleaba. Creo que me jodía más la familia que en la escuela. Nunca fui buleada. Yo era líder. ¿Con una autoestima? Baja, pero con mucha seguridad. Mi mamá se encargaba de decirme que yo era la más bonita que viene de casa. Que yo era la más bonita, que hay mi hija y ponte a bailar y bailas divino y como me valía madre es el mundo desde chiquita. Con la seguridad materna. Por ejemplo, llevo unos 15 años y yo sabía que no iba a bailar con ningún pelado, pero yo me subía a la tarima y bailaba sola. Y ponía a todo el mundo a bailar, pero bailaba sola. El yo sabía que no iba a bailar con un pelado es la autoestima. Pero me subía a bailar sola. Es la seguridad que de cierta manera te daba tu madre. Mi mamá, por supuesto. Yo era la más bonita. Platíqueme cómo se desarrolló tu juventud. Muy sana. Era bien teta. ¿Cómo una teta gordita puede llegar a ser líder? Por la personalidad. Es cuestión de personalidad. TIRSA TIRSA Hello Bienvenida a este programa en donde más que entrevistarte quiero platicar con la mujer que todo el mundo conoce porque sé que eres muy conocida y que eres una gran comerciante una gran persona que todo el mundo quiere Gracias. Pero pocos saben tu historia. Pocos saben realmente por todo lo que has pasado en tu vida y cómo fue llegando a ti toda esa genialidad que tienes para hacer comercio que la verdad mis respetos. Muchas gracias. Mis respetos. Platícame, TIRSA ¿Dónde naciste? Yo nací en Ciudad de México. Nací en Ciudad de México un 6 de junio del 74. O sea, 47 años. Ok. Ya. ¿Cómo fue tu infancia? Perfecta. Hermosa. Hermosa. ¿Cuántos hermanos tuviste? Tengo un hermano, Jonathan que vive en Veracruz tres años menor que yo. Puedo considerar que tuve una infancia normal papá, mamá, casita, escuela mamá de tiempo completo mi papá cirujano plástico no hubo comercio cero comercio en la familia muy normal. ¿Y a qué jugabas, TIRSA? No me lo vas a creer. Es que desde ahí empecé rarita yo. No me vas a creer en qué jugaba. Nunca fui de muñecas. Nunca fui de bolsitas. Siempre fui medio toscona pero con el toque femenino. A mí me gustaba jugar mucho a que, por ejemplo, en la recámara había un cuadro que se caía y quedaba el agujerito. Yo agarraba un desarmador y así era el agujerito más grande. Entonces, con el yeso que caía lo metía con agua y tapaba el agujerito. Eso jugábamos. Entonces, pues fui a juegos bien raros. ¿Y jugabas solo o jugabas con tu hermano? Con mi hermano. Hasta que hice un boquete en un clóset. O sea, ¿te gustaba andar perforando cosas? Yo cuido más mi caja de herramientas que la de cosméticos. Siempre fui muy así porque mi papá era muy así en la casa y arreglaba cosas. Era handyman. Era handyman. Con mis primas, pues sí jugábamos al bebe leche, lo que era el elástico. Cuando venía a Monterrey, la familia de mi mamá es de Monterrey. La familia de tu mamá es de Monterrey. Y la de mi papá es chilanga. Entonces, cuando venía con mis primas de aquí de Monterrey, que es con las que más relación tuve, pues jugábamos al bebe leche con el Giz y el 1, 2, 3 por mí. Declaro la guerra a mi peor enemigo que es. Ya sabes. Los juegos de los ochentas. Pero ya yo le entraba todo. Realmente no hay algo en particular que me gustara. Salió el Nintendo, el primer Nintendo. Y era a las 5 de la mañana Mario Bros. Y ya. Y se acabó. Y se acabó. Y cuando estabas en tu intimidad, Tirsia, ¿a qué soñabas? Esa imaginación que te hacía emocionarte. Mira, por ejemplo, yo desde que era chiquita, yo me acuerdo desde primaria, por algo, por algo inconsciente, que todavía no descubro, yo siempre quise ser psicóloga. Desde primaria, antes de secundaria y antes de preparatoria, yo quería ser psicóloga. Te pones a escuchar a tus amiguitos. Yo era la amiga de todo mundo. Era la amiga de todo mundo. Siempre fui muy amiguera. Era gordita. ¿Eras gordita? Toda la vida fui pasada de peso. Yo llegué a pesar 136 kilos en algún momento de mi vida. Llevo tres cirugías bariátricas. Entonces, te puedes imaginar la infancia y adolescencia de una mujer con 136 kilos en una sociedad donde era muy punitivo el ser obeso, pasado de kilos, ¿no? ¿Te buleaban mucho? No. No. Siempre fui líder. A mí no me buleaban. Yo me buleaba. Creo que me jodía más la familia que en la escuela. Nunca fui buleada. Yo era líder. Yo era líder y sí, fui de sociedad de alumnos y vénganse para acá. Y todos se venían para acá. Y vente para acá. Y todos se venían para acá. ¿Y dónde sacaste la seguridad de ser una gordita y ser líder? Te lo pregunto así tal cual. Es que no lo sé. Porque muchas veces como que te dices, ay, es que yo tengo, y te empiezas que es, o sea. La autoestima era muy pequeña. Por supuesto, mermó mucho en mi autoestima. El sobrepeso, muchísimo. Tan es así que familiares me decían, es que gordita nunca te vas a casar. Así te decían. No me casé. Gracias a Dios, Nayo. Gracias a Dios no me casé. Pero no fue por gordita, fue por decisión personal que no nací para matrimonio. Lo intenté dos veces, pero no soy mujer para matrimonio ni para tener hijos. Soñaba con tener hijos, pero por algo no los tuve. Entonces, con una autoestima... Baja, pero con mucha seguridad. Mi mamá se encargaba de decirme que yo era la más bonita, que viene de casa. Que yo era la más bonita, que hay mi hija y ponte a bailar y bailas divino. Y como me valía madre, es el mundo desde chiquita. Con la seguridad materna. Por ejemplo, llevo unos 15 años y yo sabía que no iba a bailar con ningún pelado. Pero yo me subía a la tarima y bailaba sola. Y ponía a todo el mundo a bailar, pero bailaba sola. O sea, yo me tardé mucho en tener novio. Pero fíjate, me gusta mucho cómo lo narras. Yo sabía que no iba a bailar con ningún pelado, pero me sabía bailar sola. Pero yo sabía que me iba a divertir. El yo sabía que no iba a bailar con un pelado es la autoestima. Sí. Pero me subía a bailar sola. Es la seguridad que, de cierta manera, te daba tu madre. Mi mamá, por supuesto. Sí. Yo era la más bonita. Por eso es bien importante, y siempre lo trato de repetir en este tipo de situaciones, el acompañamiento de los padres con los hijos, el darles la seguridad para que los hijos empiecen a confiar. Y aunque estén en un mundo y en una sociedad etiquetadora, el hecho de sentirte en casa, en paz, tranquilo, hace que realmente tu seguridad nazca. Y la seguridad termina siendo mucho más fuerte que la autoestima, porque la seguridad va incrementando el autoestima. Porque tú crees que, o sea, al momento de tú subirte a la tarima a bailar, ¿cómo te sentías tú? Yo era la reina de la fiesta. ¿Qué te pasa? Y gordita, gordita, pero si todas mis amigas me decían, es que te vistes divino. Mi mamá siempre estaba atrás. Desde que yo era chiquita, mi mamá atrás. Pero también no me daba verduras. La cabrona me acercaba a la tab. ¿Te acuerdas de la tab antes de la coca de dieta? Sí, claro, que sabía horrible. O sea, no tomaba agua, tomaba tab. O sea, no me ayudaba con los hábitos alimenticios porque yo vengo de una familia obesa. Mi papá, mi mamá, mi hermano y yo, gorditos. No me digas. Sí, señor. Era obvio. Algo había ahí en el núcleo familiar que hacía que todos fuéramos gorditos. Los domingos, güey, te ríes, güey. La típica escena de la familia gordita. Echados en la cama, viendo cable vicio. Ya sabes, eran los controles, el control café. Con la pizza grandota en la panza de papá. ¿En la panza de papá? En la panza de papá. Pero dentro de tanto, a nivel que yo recuerde, a nivel consciente, no me afectó tanto la obesidad. No me dejé de... Bueno, sí me dejé de divertir. Ya te estaba echando mentiras, ¿ya ves? Trato, salió el mecanismo de defensa. Me pude haber divertido más si no hubiera estado gordita. No, no es cierto. Me pude haber divertido más si hubiera aceptado mi obesidad. Ah. Que son dos cosas muy diferentes. Ahora que lo estás mencionando tan claro, ¿qué era lo que te hacía pensar que la aceptabas y no la aceptabas? Porque, fíjate nada más las contradicciones. Yo era gordita y me ponía a bailar en la tarima. Yo era gordita, pero yo era líder. Yo siempre estaba al frente de todo. Y ahorita me dices que no aceptabas tu gordura. No, porque había plan para ir a la alberca o a la Isla del Padre y me está bajando. ¿Siempre? Por ejemplo, me fui... ¿Nunca te exhibías? Pero claro que no. 40 grados con manga larga. Tienes calor. Ay, claro que no. Sí, está bien fresco. No quería que me vieran el guajolote. O sea, como si no me hubiera visto gorda. De a ver, si yo puedo regresar el tiempo, yo en verano traería tirantitos con guajolote. Que me hubiera encantado que me hubiera valido madre ser gorda. Pero yo me quería divertir porque es mi personalidad. Mi personalidad es muy divertida. Entonces no dejé que la obesidad me ganara. Y salía la seguridad de subirme a la tarima, de ser líder, de nunca tener bullying por ser gordita. Y hasta que llegó la... ¿Y alguien intentó hacerte bullying? Mi familia, sí. ¿Nada más tu familia? La familia. Fíjate nada más, o sea... Es fuertísima. Los papás no tienen ni idea el daño que le hacen a los hijos con comentarios que ni siquiera ellos se dan cuenta de lo que están diciendo. Gordita, nadie te va a querer. Una vez me puse unas medias. No voy a decir nombres de quién me lo dijo. Me dicen, ay, ahora sí. Con eso que te pusiste, sí te van a voltear a ver. Así. Y gordita no te van a querer. Y gordita nadie te va a querer. Y gordita nadie te va a quedar. Así que con eso crecí. No me van a querer, pero les voy a caer a toda madre. Y eso fue lo que pasó. Entonces te volviste muy alegre. Siempre fui alegre. Mi mamá es una desmadre de mujer. Esto lo traigo de mi mamá. El carácter es de mi mamá. 100%. Mi papá no. Mi papá era masoso. Era cirujano plástico. No lo veía mucho. Llegaba en las noches. No tuve papá ausente para nada, pero no convivía tanto como con mi mamá. Entonces tuviste en tu núcleo familiar una infancia. Normal. Muy bien. Y creo que muy unidos. Sana, sí. Muy sana, muy sana. Muy, muy sana. No había pleitos entre mis papás. No había vicios. No había alcohol. Los dos fumaban, pero hasta ahí. Y tuve mamá de tiempo completo. Gracias a Dios que se podía en aquella época, que con un sueldo alcanzaba, tuve mamá de tiempo completo. Tu sueño de ser psicóloga. ¿Cómo empiezas a realizar? Porque creo que siempre te fuiste por esa vertiente. Desde que tengo memoria, yo no quería ser otra cosa más que psicóloga. Fíjate que yo estoy convencido, Tircia, que cuando venimos al mundo y somos niños, estamos completamente conectados con la esencia. Si esa esencia no se pierde y se continúa, siempre vas a estar encaminado y enfocado a lograr realmente lo que vienes a hacer al mundo. Es el rompecabezas mentado, que así es como yo lo veo. O sea, nacemos con el rompecabezas completo. Y luego llegan, la juventud, y nos lo hacen todo así. Pero ahí están todas las piezas. Entonces, tú vas viviendo diferentes situaciones y vas uniendo el rompecabezas. Hasta que llega un punto en que lo terminas. Hay gente que lo termina y hay gente que nunca lo termina. La gente que nunca lo termina siempre está en búsqueda de terminarlo. Y la gente que lo termina empieza a hacer lo que le apasiona y lo que viene a ser la vida. Porque conectaron con lo que realmente son. Claro. Entonces, ahorita que me platicabas tú de la psicología, que te ponías a escuchar a todos, creo que eso fue parte precisamente de lo que te dio ese liderazgo. Y no nada más caer bien. Ah, claro. Tengo otras. Gracias. Ajá. Exacto. Platíqueme cómo se desarrolló tu juventud. Muy sana. Era bien teta. Súper teta. Mis amigas. Bueno, un grupito. ¿Cómo una teta gordita puede llegar a ser líder? Por la personalidad. Es cuestión de personalidad. Y desde chiquita. Y era bien cabrona. Desde chiquita. Y tuve una infancia muy sana. Explícame, por favor. Porque eso me contrapuntea. Es que sí hay mucha contradicción. Tú me acabas de decir que eras una teta gordita. Es que te tengo que decir que es teta, güey. Mira, por ejemplo, a los 16 años, 17 años, la mayoría de las chavas se van al antro. Y empiezan con el alcohol. Y empiezan a llegar tarde a su casa. Y empiezan con los novios. Yo era boy scout. Yo le cantaba la naturaleza. Yo quemaba bombones. Yo hacía casas de campaña. Y cosas bonitas. Muy sano. Por eso te digo, a eso me refiero con teta. Era muy sana. Yo no fui de antros por lo mismo. Porque era gordita. Entonces, antes de que me rechacen, mejor no voy. Mejor está con madre. La mariposa no me va a juzgar. Ni me va a decir gordita, ¿verdad? Entonces, encontraste el entorno que te daba seguridad. Y era feliz. Y mis papás estaban tranquilos también. Porque era un entorno muy sano. Yo nunca di un problema en mi casa. Yo jamás llegué tarde. Jamás me vieron borracha. Nunca reprobé. Podría decir que fui la hija perfecta. No di problemas. ¿Y tu hermano? Fui muy buena hija. Tampoco. Es que el núcleo familiar fue muy sano. O sea, no había manera de que alguno de los dos nos saliéramos del corral. Porque teníamos a mamá siempre. Tiempo completo. ¿Tú crees que es un factor importante? Súper importante. En mi caso, en mi vida personal, tanto de niña como de adolescente, y de hoy adulta, casi cincuentona, mi mamá es papel fundamental. Siempre está atrás de mí. ¿Y papá? Papá estuvo en la infancia y adolescencia. Curiosamente, se divorcian mis papás sin yo haber oído un solo grito ni enojo. Yo creo que mi mamá se hartó de lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces, se divorcian mis papás. ¿Y por qué te dije esto? Porque estábamos viendo qué era lo que, o sea, el entorno familiar y cómo había sido para ti esto. Y el papá, ah, de mi papá que sí, te digo, esta menopausia, bueno, se divorcian mis papás, mi mamá se viene a Monterrey, mi papá se consiguió otra novia y ahí valieron madre los hijos. Digo, ya estábamos grandes también, ya estábamos en la carrera, pero yo no vi a mi papá en cinco años porque él estaba de luna de miel con su nuevo amor. No se lo reprocho, qué bueno que se divirtió. ¿Cómo tomó tu mamá ese divorcio? Eh, creo que todavía no lo supera. Pero, ay, mamá, con todo respeto, me habla mal de mi papá a estas alturas, le digo, tú, por pendeja, pues, ella se pudo haber salido de ahí, pero le faltó autoestima para salirse de ahí. Eso fue. ¿Crees que eso tenga...? Sin juzgarla, eh, obviamente. Sí, obviamente. ¿Crees que eso tenga algo que ver con tu declaración del inicio de la entrevista de decir, yo no vengo aquí a casarme ni a tener hijos? ¿Me puedes repetir la pregunta? Que si tiene algo que ver lo que sucedió en el entorno de tus padres, que tuviste un crecimiento muy sano, muy bonito, de papá con pisa en panza, etcétera, y que... Y la mamá lavando, güey. Y que de repente se divorcian, él se va con otra mujer, lo dejas de ver, ¿sí? Y entonces, todo eso quizás sea el complemento de lo que tú venías precisamente rehuyendo de los hombres. No, ¿sabes qué pasó? Se me atravesó el dinero. Ok. El negocio. Platícame esa parte. Y toda mi energía, absolutamente todo mi ser estaba enfocado en el negocio. ¿Qué negocio? Platícame. Me asocié con un primo, pusimos tiendas de ropa en Tamaulipas. Bueno, es que ahí hay otra historia. A ver, espérame. Sí, sí, es que está bien, Rayón. Estábamos en la prepa. Y en la prepa psicologiabas a todo mundo y te subías a la tarima a bailar. Ah, sí. Eras Boy Scouts, tenías, calentabas los bombones, etcétera. Los bombones, todo bonito. Nunca te pusiste borrachita ni nada y eras una hija ejemplar. Sí. Hasta ahí vamos. Entonces, después de la prepa, me imagino que... La carrera. ¿Qué estudiaste? Psicología. Lo que soñaste. Yo iba a ser la psicóloga más chingona del mundo. Ok. ¿Conexión? Nunca ejercí, ¿eh? Ah. Nunca ejerciste, pero te psicologiaste toda la prepa. Sí. Y... Entonces, sí ejerciste. Nunca ejerciste, pero te sigues psicologiando toda la gente que está a tu alrededor. Ah, sí, y a las que les vendo también. O sea, sí me sirvió la carrera, pero nunca cobré por una consulta, por ejemplo. Ok. Por supuesto que sí sirvió la carrera. Digo, era... En aquella época era mucho el rollo de psicoanálisis, de conductismo, pero es como el arquitecto que llega a un edificio y ya le empieza a ver los peros a las estructuras. O sea, te entrenan, te entrenan mucho el lenguaje no verbal, ta, ta, ta. Pero no, nunca ejercí. Entonces, ¿cómo empieza tu negocio? Mi primer negocio, mi primer negocio iba yo en kinder. Había una construcción enfrente de mi casa. Yo vivía aquí en Monterrey, en la colonia Vista Hermosa. Estaban construyendo una casa enfrente y me metía a la alacena de la casa, me robaba las tostadas rígidas. Las rojas, el limón y la sal, y se las vendía a los albañiles, un peso a la tostada. ¿En kinder? En kinder. Y de ahí... ¿Y por qué se te ocurre eso? ¿Querías tener tu dinerito? No, 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 iba en kinder. No me daban dinero para comprar dulces. ¿Tú querías comprar dulces? Y yo quería comprar dulces, entonces le robaba a mi mamá la comida y luego me iba por el totito o el mazapán azteca o lo que... Ese fue mi primer gran negocio. El segundo gran negocio que recuerdo, y este lo recuerdo de verdad, ahí fue cuando dije, no, es que esto es para mí. Esto es para mí, estaba yo en la universidad y venía la visita de Papa Juan Pablo II. Entonces, yo tenía que hacer algo. Yo jamás pensé en comercio, nunca, no tenía de dónde. Bueno, sí, mis abuelos de parte de mi papá, toda la familia de parte de mi papá judía, ferreteros y joyeros. Entonces, por eso digo que lo traen, se trae en la sangre también el comercio. Porque yo no, mi papá fue el hombre peor administrado de este planeta, mi mamá, mamá de casa. Entonces, yo creo que sí lo traigo en la sangre. Venía Juan Pablo II y yo tenía que aprovechar la oportunidad. Entonces, estuve juntando mis domingos, me fui al centro, compré rosarios, le pedí perdón a mi religión, me puse los rosarios en la mano con mi amiguita Laura. ¿Y eras judía? Soy judía. ¿Eres judía? No soy practicante, pero digamos que crecí con la religión judía. ¿Y tú vendiendo rosarios? Pues era lana, ¿no? Me imagino que los joyeros judíos de todo el mundo también venden cruces. Claro. O sea, entonces, es el billete. Entonces, me puse los rosarios. Rosario, rosario, lleve su rosario, lleve su rosario. Bueno, Nayo, te lo juro que en menos de 10 minutos se me acabaron los rosarios de una mano. Entonces, luego, ay, toda la pendeja, güey. Estaba pasando el papa y todavía le hacía yo a los rosarios así para que me los bendijera. Rosarios bendecidos por el papa, rosarios bendecidos por el papa. Y se acabaron los rosarios. Y ese fue otro negocio. Y de ahí empecé a vender aretitos en la universidad. Bendito sea Dios sin necesidad. La verdad es que nunca tuve necesidad de trabajar. Era comercio porque... Era comercio porque no tenía... Yo creo que era por diversión. Imagínate en Reforma. Y luego le digo a mi amiga, vámonos en chinga a comprar más al centro y vámonos a la villa. Ahí se nos van a acabar miles. No, hombre, pues nos corrieron. Entonces, yo no sabía que había mafia de comercio. Yo no sabía. Pues era una chavita de psicología, ¿no? Y esa creo que ha sido lo más divertido que he hecho en mi vida. A vender los rosarios. Rosarios con el papa. Y benditos. Y siendo judía. Y siendo judía. Sí, así es. Para que veas el nivel de valemadrismo. Ahora, también me preguntaba cómo... Y nunca me dio miedo. Nunca... Que me dicen, es que... ¿Cómo no te da miedo ir a Tepito? Voy yo a Tepito a surtir. Pues es que desde chavita fui bien aventada. Desde chiquita nunca me di miedo. Es más, este... Mi hermano decía, me da miedo que no midas el miedo. ¿Me da miedo que no midas el miedo? El miedo. Soy bien aventada, súper aventada. Me acuerdo cuando me fui a estudiar a Israel. Estuve en la Universidad de Tel Aviv. Y en la Universidad de Jerusalén, como dice mi mamá. Di que eres leida y escribida. Mi mamá le da mucha pena porque luego digo groserías. Y ella no quiere que piense que soy mal educada o que... ¿Es tu manera de ser? Pues es mi manera de ser. La oía también a mi mamá decir, chinga de madre, todo el tiempo en la casa. O sea, de dónde lo saqué, ¿no? Claro. Pero, este... ¿Y por qué te estaba diciendo eso? Porque me estabas platicando tu historia de comerciante. Ah, bueno. Esos fueron mis primeros negocios. Luego me fui a estudiar a... Ah, de que era muy aventada. O sea, de Europa me fui dos meses de mochilera a Europa. Mochilera de dormir en parques. Porque no traíamos mucha lana. Digo, era clase media. No, nunca fui clase alta. Clase media que mis papás hacían el esfuerzo para que yo pudiera ir. Crecí en un ambiente socioeconómico al cual no correspondía. Siempre fui la jodida de todos mis amigos. O sea, yo estaba con las grandes ligas, ¿no? Y nunca, nunca me acomplejé por eso. Tampoco. Nunca. Porque siempre estaba mamá atrás dándome la seguridad de que yo era igual que todos ellos. Entonces, mi mamá ha sido un pieza fundamental en todo esto. Entonces, este... Pues no me di el miedo. Me dormía en parques. No subíamos a los trenes para no pagar los youth hostels. Hacíamos conexiones de trenes, de cuál viaje duraba más para dormir en el tren. Y así, bien aventada desde chavita. Termina el viaje a Europa y te regresas a México. Me regreso a México y entro a la UNAM. Ahí empieza mi carrera delictiva. ¿Delictiva? Delictiva, sí. ¿Por qué? Porque soy un fraude en los estudios. Yo salí con mención honorífica, pero no es mía. ¿De quién es? De mi astucia. Nunca fui buena en la escuela, pero era una... Ya le iba a decir. Era una fregona para la copiadera. Pero una fregona para copiar. Soy el único, y lo digo con tanto orgullo, el único 10 cerrado en la materia de neurofisiología en la carrera de psicología de la UNAM. ¿Cómo te explicas eso? Obvio, no fue porque estudié. ¿Fue porque captaste el mejor estudio de cada uno de tus compañeros? No, tuve una cómplice y el maestro se apendejó. ¿De plano? 10 cerrado en neurofisiología. Los que saben de psicología o son médicos van a decir es imposible eso. Pues sí, yo lo tengo. Y de hecho, el examen de admisión, no sé si me debería de sentir orgullosa de eso, pero es que hay veces que la vida no es tanto la calificación, sino la astucia, que fue lo que creo que para mí es más importante. Lo vivaracha, la astucia, que el 10 en la boleta. En mi experiencia. Lo que pasa es que lo que acabas de decir es que la astucia es lo que te hace que en la vida salgas adelante. No, la astucia es los chingazos que te da también la vida, ¿no? Sí, pero la astucia es esa inteligencia emocional. Es correcto. Sí, que te va dando la vida para que te muevas. Vas como que dos pasitos adelante de lo que va a pasar. Pero a esa edad era inconsciente, no lo hacía con la malicia. Es que era... No, si era malicia, pues copiar si es malo. Pues... Pues... Sí. Pues sí. Pero pues... Bueno, pues me titulé, pues... Te titulaste y nunca ejerciste. Nunca ejercí. Pero fíjate. Porque se me atravesó la lana. Pues sí, astucia. Me fui por la lana porque traía mucho hambre. ¿Por qué? Porque todo mi núcleo social, toda mi vida fue muy alto. Una vida que mi papá no pudo darnos, porque no se pudo. Pero yo veía... Oye, mis amiguitos... Digo, no voy a mencionar nombres, pero traían los celulares, los... Los bloquezotes cuando nadie los tenía más que Jacobo Sabludowsky. Y traían plumas Mont Blanc en preparatoria. Yo nunca pude tener esa vida. Pero traía el hambre. ¿La querías? Porque la conocí. Yo sabía que era esa vida. Ah. Yo la conocí y la veía de lo más normal. O sea, no me espantaba llegar a un penthouse de bosques de las lomas de tres pisos cuando yo vivía en un departamento de 60 metros cuadrados. Siempre fui igual que ellas. Es más, yo era más bonita. Eso es lo bueno. Yo era más bonita. Entonces, traía todo el hambre de salir adelante, de generar, de tener dinero, de no pagar renta. Porque sí crecí yo con... Sí crecí con... Es que... Ay, vengo de papás de mente pobre. Donde no fluía porque ahora entiendo, ya que soy grande, mamá grande, no fluía porque es que no hay dinero y es que no hay dinero y es que no hay dinero y el pinche chip es que no hay dinero y es que no hay dinero. Bueno, ¿cómo chingados? No, pues el dinero está en el aire, nada más sal a buscarlo. Sal a buscarlo. Entonces, esa manera en la que yo crecí y los ejemplos que tuve de papás de mente pobre, yo cambié el switch por completo. Conmigo fluye hermoso sin ni siquiera tener que sacrificar nada. O sea, porque es un placer lo que hago. Me fluye el billete así. Digo, no quiero decir que soy rica, pero no tengo ningún tipo de carencia y por lo menos ya no pago renta. ¿Tienes una mentalidad rica? Estoy en el proceso. No es fácil. Porque venías con el otro chip. Venía con el otro chip. Pero, ¿te afectó ese chip? No, me dio el ejemplo de lo que no tengo que hacer. Mis papás son... No, es que, permíteme. ¿No te afectó el chip? ¿Te benefició ese chip? Me benefició, claro. ¿Para darte el hambre para poder gozar? Correcto. Yo estoy haciendo todo lo contrario de lo que hicieron mis papás. Todo lo contrario. Ellos fueron el mejor ejemplo. Bueno, mi mamá no. Mi papá, porque era muy necio. No le hacía caso a mi mamá. Mi papá fue el mejor ejemplo de lo que no se debe de hacer. Y eso se lo agradezco siempre, porque a lo mejor pude haber repetido patrones. Y no es que haya sido mal. Me dio muy buena vida mi papá. Pero a lo mejor, si lo hubiera hecho diferente, hubiera sido diferente. ¿No estuvieras aquí? No hubieras. Exacto. Así de simple. ¿Terminas tu carrera fraudolienta? Ay, se oyó feo, pero sí. ¿Pues tú lo dijiste? Sí, sí. Pero fue mía. Yo copié. Y la astucia fue mía, así que sí. Menciono honorífica en mi examen profesional. Ahí no copié. Ah. Ahí no copié. Cuando empieza el sexto semestre y empiezan las psicopatologías, ahí dejo de dejar de copiar porque me apasionan esos temas. La psicometría y psicopatología, ahí sí, ya no copié. Copié cuando era Platón, Aristóteles, estadística, nomenclaturas y todo eso. Entonces, no generalices que tu carrera fue fraudolenta. Mejor di, la mitad de mi carrera. Lo que me daba hueva es donde. Copiabas. No, utilizaba mi astucia. Disfrázalo para que se diga más bonito. Fíjate, te voy a decir algo como psicóloga. A mí me detectan déficit de atención, hiperactividad, que en aquel entonces era hiperkinesis, o no sé si sea lo mismo. Pero específicamente en el déficit de atención, que eso no se quita, eso lo llevas toda la vida. Yo he llegado a entender y a comprender que el déficit de atención es a lo que no te interesa. La gente es distraída cuando algo no te interesa. No te interesa, claro. Entonces, yo creo que todos podemos tener déficit de atención, pero no es déficit de atención. Simplemente no me interesa lo que me estás diciendo. Hay gente que lo potencializa en el momento que me estás hablando y si no me interesa me volteo para otro lado. Claro, ya empiezo a hostesar. Este güey es bien distraído. Es bien distraído. Y todos los niños bien medicados. Sin embargo, yo, por ejemplo, cuando estoy en una entrevista, que me apasiona y me encanta hacerlo, regularmente estoy muy concentrado y estoy escuchando porque me encanta. Claro. Creo que es algo similar a lo que te pasó a ti en tu carrera, en donde lo que no te interesaba, pues no te interesaba. Pero tenías que pasar. Tenías que pasar para llegar a lo que te interesaba. Es correcto. No estoy diciendo que copien lo que no les interesa y que no, pero sí estoy dando un poquito más de claridad en el sentido de que muchas veces nos sentimos mal, porque no tenemos el interés hacia algo que no nos interesa. Pero es que no me interesa. ¿Cómo puedes obligarme a que me interesa lo de Platón? Cuando yo ya quiero llegar con la historia del mocho orejas. O sea, yo soy muy, muy adrenalínica. Y Aristóteles y Platón, ay, no, pues déjame copio y ya pasé. ¿Te asocias con tu primo? Me asocio con mi prima. Se divorcian mis papás, mi mamá se viene a Monterrey. Yo no puedo hacer nada de mi vida si no entrego un título en mi casa. Eso lo sabíamos desde que nacimos. Entrego el título, sigo a mi mamá a Monterrey. Ah, y ahí hice, en ese íntegro hice otro negocio de velas decorativas. Se empiezan a casar mis amigas. Porque, ay, no, a los 23 años y no casarte en esa época y en la comunidad judía ya eres súper quedada. O algo tienes, güey. Y a mí nunca, nunca me presionaron para casarme. Nunca. Yo siempre me dieron la libertad de elegir hacer lo que a mí me gustaba hacer. O sea, yo jamás escuché a mi papá decir, ¿y tú para cuándo, mijita? Y los nietos y todas mis amigas, todas divorciadas, obviamente, porque ya les tenían el marido escogido desde primaria, desde que este iba a dar muy buen dote y ya sabes cómo es el rollo, ¿no? Entonces, la otra también, porque ya tengo 24, entonces me quedo con el primero, todas divorciadas. Y no, a mí me dejaron la libertad de hacer lo que se me hinchara la gana. Entonces, se divorcian, mi mamá se va a Monterrey. Y obviamente, ¿a quién crees que sigo? Pues a mi mamá. ¿Y cómo me llevó mi mamá a Monterrey? Pues me pintó que me iba a poner, me, me... Yo hacía velas decorativas para los despedidos de solteras de mis amigas. Empiezo a hacer velas decorativas con la estufa de mi casa. Me empiezan a hacer pedidos. Mi mamá, muy lista, muy astuta, dice, ¿y por qué no te vienes a Monterrey y te pongo una fábrica? ¿Una fábrica de velas? A las cuatro semanas me fui a que me pusieran la fábrica de velas. Gracias a Dios se quemó. ¿La fábrica? La fábrica de velas, gracias a Dios. Yo no tenía noción de administración ni nada. O sea, el vaso de velas que yo iba a comprar me costaba lo que costaba ya la veladora en Soriana. Pero esos números los hice ya teniendo las máquinas, ya teniendo el pavilo, ya teniendo todo. Pero mi mamá le invirtió con tal de que su hija se fuera a Monterrey. O sea, ella pagó y le dio, sabía con qué me iba a llevar a Monterrey. ¿Y se quema la fábrica y luego? Se quema la fábrica. Entonces, cuando se quema la fábrica, tengo un primo que tenía tiendas de ropa en Tamaulipas. Ah, no es cierto. Antes de eso tenía unas primas que tenían una distribuidora de juguetes de Walt Disney que se traían de China. Se enteran que se me quema la fábrica y me hablan. Y mi papá les comenta que se me comió la fábrica. Lo voy a hablar rápido porque es una historia buenísima, pero para que entiendan mis inicios, pero rápido para que no de hueva. Total, mis primas tenían una distribuidora de juguetes con licencia de Walt Disney. Me hablan para que yo les empiece a vender los juguetes en Walt Disney. Yo con toda la inocencia del mundo hablo a HIV sin saber de comercio. Hablo a HIV, sí, a compras, juguetería, sí. Oiga, buenas tardes, soy la licenciada Tirza Berwitzki, hablo de la comercializadora. Quiero una cita. Con toda la inocencia del mundo, Nayo, me fui a parar a HIV sin experiencia alguna. Me fui en jeans, en tenis, una bill t-shirt, mi bolsita, sin haber vendido más que los rosarios, las velas y las chingadas tostadas a los albañiles. Pues no crees que me va comprando HIV y luego metí los juguetes a Soriana. ¿Cómo te lo explicas? ¿Se llama hambre? Pues no sé, pero es que no iba con el hambre de que quiero dinero, quiero dinero. Jamás he pensado en el dinero. Esa es otra cosa que pasa mucho en mí. No pienso en el que, ah, voy a vender esto porque esto me va a dejar tanto de utilidades. Me gusta y lo vendo. Pero lo que voy es que querías, querías tenerlo en donde estabas rodeada. Ah, sí, yo quería billete. Entonces. Pero no iba, no llevaba los juguetes con decir, puta, tengo que cerrar el deal para ganar dinero. No. Güey, ve la cantimplora de Mickey Mouse, está hermosa. Está hermosa, mira cómo se le levanta la tapa y mira qué bonita la calidad. Y mira, y trae los permisos y trae, y te facturo. Sí, o sea, era más la pasión por el producto. Ese ha sido mi éxito. La pasión por el producto antes de pensar en lo que me pueda llegar a ganar. El dinero llega después. Primero es la pasión por lo que estás vendiendo. Yo cuando veo una cháchara, ya me estoy brincando, pero cuando yo veo una cháchara que me encanta es, güey, no, esto se tiene que vender y es una pendejada. Y se vende por pendejada. Se vende porque me gusta y a la hora de enseñarlo en mis videos transmito lo fregón que está esa pendejada. Y se vende. Una maceta de 3 milímetros por 3 milímetros se acabó en 5 minutos para sembrar un frijolito. Pero es que a mí me gustó y te transmito la pasión por esa pendejada. Pero fíjate que... Y no he hecho mentiras, ese es otro de mis gran éxitos. Si no me gusta, te digo, ay, no, guácala, no me gusta y déjalo. Y lo trueno o lo saco de circulación de la tienda. En la tienda no hay nada que no me guste. No te muevas a la tienda todavía, estamos en HIV. Ay, estamos en HIV. Bueno, le vendí HIV, le vendí a Soriana, me pagaban una miseria total. Abusaron de mí. Familiares. Comercialmente hablando. Sí, claro. Güey, tú sabes lo que es venderle HIV y a Soriana. Tú sabes, el dinero al que les dejé ganar. Claro. ¿Y yo gané? Nada. Bueno, pues obviamente un primo nada tonto, muy astuto, con poder adquisitivo, me ve trabajar y que de la nada le vendo a Soriana y le vendo a HIV, una babosita que acababa de llegar de México, pues me agarra. Él ya tenía tiendas de ropa en Tamaulipas y me dijo, vamos socios, 50-50, te los dejo en cero. Yo no tenía nada. Ni carro tenía. Yo dormía en un colchón al lado de la cama de mi mamá en el piso durante ocho meses. Y este, pues, este, a la semana y media ya estaba yo en Reynosa, Tamaulipas. ¿En Reynosa? Reynosa, Tamaulipas. No, Matamoros. Primero fue Matamoros, que ya estaban las tiendas ahí. Y a los dos meses empecé a abrir una tienda en Tamaulipas. ¿Y te fuiste de socio con él para la expansión? Sí. Para manejárselo. Él realmente no lo manejaba. Eran franquicias de laboro en aquella época. ¿De laboro? De laboro. Eran franquicias de laboro en aquella época. Y luego ya hicimos nuestra propia marca. ¿Qué es? Era. ¿Era? No, ya nos divorciamos. Totalmente. Pero por completo. Duraste con la ropa ¿cuánto tiempo? 18 años. 18 años. 18 años en la ropa me iba a surtir a Los Ángeles. Y así sin miedo. Terminamos de hacer laboro y el sábado es, ¿sabes qué? Me voy a Los Ángeles a surtir. Y así ha sido mi vida. Te vas a Matamoros con las tiendas, agarré mis cosas, mis chivas y a Matamoros. Se acaba la franquicia de laboro, ¿qué? ¿Te vas a Los Ángeles? Agarré mis chivas y me fui a Los Ángeles. Siempre con mucha libertad. Se acaba lo de la ropa. Me vengo a Monterrey sin un peso, Nayo. ¿Te vas a Tepito? Sí, sí, me voy a Tepito. Y ya ahora ya. Pues China ya no. Ya no me gusta tanto. Ya no me conviene. Pero bueno. ¿Acabas con la ropa y qué haces entonces? Acabo la ropa en muy malos términos. Muy malos. Perdí un primo. Perdí un primo. No, más bien, él perdió una prima. En muy malos términos. Después de 18 años de una relación comercial bastante buena, conveniente para ambas partes. ¿Te fue bien? Nos fue... Fui la empleada peor pagada. Pero aprendí muchísimo. Imagínate, 18 años. Aprendí muchísimo. Y de ahí viene la inseguridad en Reynosa, las balaceras. De que hay una balacera y te cierran el centro comercial tres días y la ciudad se muere durante tres días. Pero las balaceras duraron dos años. Entonces no había negocio que aguantara. Aparte, como éramos tiendas subánclas, las rentas eran carísimas, mantenimiento, tenías que tener salo, tenías que tener como, tenías que tener seis empleadas. El yo vivir ahí eran gastos fijos muy, muy, muy altos. Los viajes a Los Ángeles cada vez subían más. Los aranceles, todo se complicó. Se empezó a hacer una bolita de nieve con tarjetas de crédito. No voy a hacer cuento largo, total. El socio ya cuando vio el panorama completo, la última llamada que tuve con él fue, yo me bajo del barco. Él dijo, yo me bajo del barco. Se colgó y yo ya no volví a saber de él. Me quedé con la deuda, me quedé con las demandas, me quedé con todo. Y con todo y sin dinero. ¿Cuándo fue eso? Hace cuatro años. O sea, volviste a empezar de la nada. De cero. Tenía tres mil pesos, Nayo. Una camioneta por pagar, seguro de gastos médicos de mi mamá, seguro de gastos médicos míos. Y ya. Sí, todavía no terminaba de pagar la camioneta. Yo llegué a Monterrey en el 2016, principios del 17. Sin un peso, sin mercancía, sin nada, con deudas en las tarjetas de crédito. Sin nada. ¿Y cómo te sentías anímicamente? Te digo la neta, descansé. Fue lo mejor que me pudo haber pasado. Estabas arruinada, pero estabas feliz. Emocionalmente, yo estaba muerta en vida. Yo ya había llegado con el psiquiatra. Porque aparte de la presión, aparte de la presión económica que yo tenía, era la presión de mi socio, que era terrorismo psicológico desde el día uno. Pero yo no lo veía. Terrorismo psicológico desde el día uno. Era mucha presión de ya las responsabilidades económicas que yo tenía, porque yo a mi mamá la saqué de trabajar. Y después de 18 años de que tu autoestima te la mermen, yo era la chingona del negocio, pero sin mi dinero tú no eres nadie. Y, ay, ¿tú crees que a ti se te ocurrió eso? Ay, laboro lo hace desde hace años. O sea, me autoestima de este tamaño. Pero así me manejaron 18 años. Espero ver la entrevista. Nunca había hablado de esto. Suele pasar. Entonces, con una autoestima tan bajita, llego a Monterrey. Y, pues, tuvo que salir el monstruo y la chingonada de mujer que siempre fui. Porque no me quedó de otra. No tenía opción. De haber sabido, yo al año dos le hubiera mandado a la chingada y hubiera empezado yo sola. Yo tendría tiendas en toda la República Mexicana. Ya estuviera en Latinoamérica. Ya tuviera mi propia marca. Sería un miniso. Ya sabes. Pero no lo eres. No. Aprendí otras cosas. Él me enseñó muchas cosas. Hoy nadie me chinga. Hoy nadie me rebaja. Hoy nadie me puede quitar la paz. Hoy nadie toca mi autoestima. Eso le agradezco mucho a este señor. ¿Y qué crees? Que yo creo que eso vale mucho más que una cadena de tiendas. Claro, por supuesto. ¿Por qué la voy a hacer? Pero ya tengo autoestima. Ya sé lo que valgo. Ya sé que hay gente mala. Yo no sabía que había gente mala en la... Yo te digo de quemar bombones. Para mí la gente era buena. Pero fíjate, lo que acabas de decir es bien importante. ¿Sí? Es realmente tener claro que aunque se sufra, aunque se caiga, aunque estés en el suelo, es para poder volver otra vez a nacer. Sin vender humo. Yo soy el ave fénix, literal, de cenizas emocionales y de cenizas económicas. Y jamás lloré. Yo fui feliz el día que llegué a Monterrey sin un peso. Tenía tres mil pesos en la bolsa. No tenía local, no tenía mercancía. ¿Y llegaste con tu mamá? Y claro, mi mamá siempre, siempre, en todos los momentos de mi vida, mi mamá está. En todos. Pobrecita, mi mamá nunca le he festejado. Y ahí es donde se me hace el nudo en la garganta un 10 de mayo como se merece. Siempre en alguna de las tiendas. Porque yo era workaholic. Ya no. La edad me enseñó a delegar. A mí me tenían como el guardián de las tiendas. Porque yo no era la dueña. Queda claro que no. En el acta constitutivo, sí, pero claro que no. Yo era la empleada de confianza. Cuando eres dueña, realmente eres dueña, dices, qué pendeja, güey, pues mejor reparto mi lana del ego y o abro más oportunidades de negocio o entrego más, o tengo más calidad de tiempo con mi familia. Ya un 10 de mayo puedo llevar a mi mamá a cenar o estar con ella echándola huevo, llevándola al casino que le encanta. Y antes siempre tenía que estar en la caja mi mamá un 10 de mayo. Ah, la traías en las cajas. O cuidando la mercancía o acompañándome o siempre trabajando, toda la vida trabajando. Ok. Y ya no. Pero también se lo atribuyo mucho ya también a la madurez, a la edad. ¿Cómo sales? ¿Del agujero? ¿Cómo empiezas? Unos angelitos en mi vida divinos. Número uno, mi prima Alejandra, que los tiempos de Dios son perfectos. Ella tenía una tienda. Tengo dos angelitos. Uno no sabe que es angelito y el otro sí sabe angelito. Yo estaba rematando los ganchos de madera, todavía en Reynosa. Todavía estaba en Reynosa. Rematando los ganchos de madera para poder pagar mi mudanza de Reynosa-Monterrey, los 30 mil pesos que se le debían a la contadora y dos demandas que tuve. Esto, mi socio... Bueno, tu socio nunca se enteró. Nunca se enteró de todo eso. Él no supo nunca nada qué pasó. Yo después de esa llamada ya no supe nada de él. Nada. Nada, nada. Pues tuve que vender los ganchos, malbaraté el mobiliario de las tiendas, que no eran baratos. Los malbaraté, malbaraté ganchos, malbaraté todo, pero logré juntar para la mudanza a Monterrey. Llego a Monterrey y mi prima, Alejandra Ayala, que también es pieza fundamental en mí, tenía un local ahí en Terranova de materias primas y cosas para fiesta. Mi tía, o sea, su mamá, se enferma y ella ya no puede atender la tienda. Pero me dice, Tirza, me quedan 15 días de renta que yo ya... Yo no sabía. Ella ya iba a entregar el local. En 15 días tenía que entregar el local. Me dice, pues, haz lo que quieras con el local. No con mi mercancía, pero pues está el local. ¿Qué crees que hicimos mi mamá y yo? Otra vez mi mamá. Pues a vender electrodomésticos usados de mi casa. Ropa, bolsas, zapatos, todo lo usado de mi casa, todo lo de la mudanza, lo metimos, me prestó, tenía espacio de metro y medio de ese local y ahí empezamos a vender todo lo usado, mi mamá y yo. ¿Y se vendió? Todo se vendió. Me alcanzó para ir al centro a 5 de mayo a comprar delineadores y rímeles y seguíamos vendiendo ahí. ¿Pero nomás tenías 15 días? Si nada más tuve 15 días, pues se vendió todo. ¿Y en 15 días vendiste y fuiste rebelde? ¡Espérate! El angelito de la dueña me dio un mes de gracia. ¿Qué te dijo? De la dueña del local. De hecho, le voy a agradecer públicamente a Diana Gutiérrez. Ella también ha sido un angelote. Entonces, me quedé ahí un mes y empecé con lo poquito que entraba y va a 5 de mayo. Colegio civil, no tiene ciencia. Es nada más querer hacerlo. Empezar a comprar el maquillaje más económico que existía. El Apple de 5 pesos. Lo vendía en 15 porque me podía dar el lujo de venderlo en 15. Entonces, las que iban a la frutería Orange que lleva toda la vida ahí pasaban y veían que ya hay tantito cosmético y me empezaban a comprar. Y así fue. Y luego, este, ay no, bueno, es que Nayo, es una historia, me puse bien changa, bien lista. Yo no sabía que se vendía por redes sociales porque como mis tiendas, como las tiendas de ropa estaban subanclas, no había necesidad. Claro. El cliente lo tenía solito, no tenías que traer gente, ni se ocupaba tanto Facebook para vender. Y llego aquí y me encuentro que digo, ay, ay, redes sociales. Y ahí fue cuando. Pero hubo muchas estrategias que utilicé para crecer. ¿Tú empezaste en ese local? ¿Te quedaste en ese local? Ya tengo cinco locales en esa plaza. ¿En esa plaza? En esa plaza. ¿Cinco locales? Sí. ¿En esa misma plaza? En esa misma plaza. ¿Y por qué? ¿Por qué en esa misma plaza? Porque necesito bodegas. Porque tengo todo controlado en un solo lugar, no necesito. Y mi inversión... O sea, las bodegas las tienes en el mismo centro. Haz de cuenta, tú vas a... Has ido a San Jorge en el centro. Sí. Que es del mismo dueño todo lo de abajo. Haz de cuenta, sí. Y sus bodegas están arriba. Haz de cuenta. Y la oficina está arriba, mi oficina, redes sociales, bodega arriba y tengo un local desocupado que les voy a tener sorpresa porque ya viene... ¿Pero tienes tienda física? Sí, claro. Pero empecé con un metro y medio y mi tienda física en cuatro años ya son dos locales. Junté dos locales. Ok. Y me quedé con otros tres locales que son para la logística. ¿Y entonces empezaste ese negocio con tu mamá de la nada y ahorita están las dos? No, ya la jubilé. De repente va y chinga. O hay que etiquetar y para... Realmente lo hace por mantenerse ocupada. ¿Y creciste? Y crecí, sin darme cuenta. ¿Cómo? No sé. Las transmisiones en vivo, millones de visualizaciones, una transmisión en vivo mío en la Merced en Ciudad de México. O sea, ¿te ibas a la Merced a que te acompañaran a comprar o qué? Yo fui a la Merced y empecé a transmitir en vivo porque yo no sabía que existían que te daban ya las hamburguesas, los bistecs empanizados para que los vendieran en los puestitos. Yo no sabía y empecé a transmitir en vivo y de repente se fue, se hizo viral ese video y videos míos enseñando la mercancía. Tengo una manera muy peculiar de vender que no sé, si yo tuviera el manual, sería millonaria. No sé cómo explicar. Es la pasión por lo que vendo. Pues es que siempre has sido una pasión por lo que vendes. Sí, es pasión. Pero nada más por el negocio, vida personal, no hay pasión, man. De plano. ¿Nunca tuviste pareja? Sí, cómo no. Sí, tuve dos intentos de matrimonio fallidos. ¿No te casaste? No, no me casé, gracias a Dios. no soy mujer para matrimonio, estoy enfocada al 100% en el negocio. Nada me hace más feliz que el negocio. Algo a deber hay al nivel inconsciente, pero ¿para qué le rasco si estoy a toda madre? ¿Para qué le rasco? Estoy bien, vivo en paz, nadie me molesta, soy libre. ¿Y vives con tu mamá? Vivo con mi mamá. Ahorita sí me la traje a vivir hace tres años a mi casa, por tranquilidad mía. Oye, y ahorita entonces el negocio es, ¿qué vendes? Pendejadas. Lo que no necesitas, lo que quieras, ¿qué quieres? ¿Una maceta de tres milímetros? Te lo vendo, un perfumero te lo vendo. ¿Quieres? Este, tengo cótex para las axilas, para que no te sude la axila. ¿Cótex para las axilas? Sí, bueno, así les llamo yo. Aparte hago comunidad, tengo un vocabulario con mi gente, entonces se volvió una comunidad padrísimo porque tengo un rimel que yo le llamo el rimel de teibolera. Entonces la gente llega a la tienda y dice, ¿me das un rimel de teibolera? Y ya veo otras tiendas que dicen, también tenemos el rimel de teibolera. O sea, hago un lenguaje y hago una comunidad o traigo el cochinito, el marrano travieso. ¿Qué se ríen? El marrano travieso. Es que aquí está el panda, ahorita va a salir. Muchos de mis productos les pongo nombres y les digo viejas bigotonas, no sean huevonas, mis transmisiones en vivo me madreo a todo mundo. Y hiciste una comunidad en Facebook. En Facebook, pero es una comunidad que no estaba muy, mi fuerte es Facebook porque la mayoría de mis seguidores son de arriba de 30 años. No conecto, por eso en Instagram no tengo tanto seguidor, en Facebook tengo casi 300 mil seguidores. En Instagram me ha costado trabajo llegar al mercado de 18, 25 años, no sé cómo entrarle porque yo ya estoy muy consolidada. Yo ya soy mamá, mamá grande, güey, yo ya te vendo cómo batir el huevo para las huevonas. O sea, tengo la plancha para las huevonas, las pestañas para las huevonas, utilizo mucho el término huevona para no, vendo más diciendo huevona que práctica. Soy una mujer muy práctica, pero entonces les digo huevonas, les da mucha risa. Entonces llegan y dicen, ay, vengo por el exprimidor para las huevonas y ese es un exprimidor de ajo que nada más le haces así y ya te lo exprimió. ¿Cómo escogen los productos? Porque muchísimos productos tienes. Millones, millones, hay millones, imagínate te pito, no acabas. Es feeling, es ojos clínicos, soy... Y compras lotes y te los traes y los vendes, que era lo que se hace en 5 de mayo, pero ahora lo haces a mayor volumen. Y no tanto, porque uno de mis éxitos también es tener rotación de mercancía. No me gusta tener el mismo stock. Totalmente. Yo tengo el mismo stock en dos semanas y yo ya me estoy yendo a México a comprar nuevo para estarles cambiando y hacerles otra transmisión en vivo y es que vine antier, pues sí, pendeja, pero no tenía esta mercancía, ahora ya la tengo, tienes que volver a venir. Entonces tengo clientes que van tres veces a la semana. A tu tienda. A la tienda. ¿Y te compran por la tienda y te compran por redes sociales? Sí, por las dos. ¿Pero tienes e-commerce o tienen que ir físicamente por el producto? Tengo todo. Tengo entregas a domicilio y envíos nacionales. Tengo www.tirza.com Tirza. Tirza, claro. Tengo envíos nacionales, locales, foráneos, puedes venir a la tienda física, pick and go, lo que quieras. Como quieras. Y en tu punto com puedes comprar ahí. Ahí puedes comprar. ¿Y tienes todos los productos dados de alta ahí? Claro que no. Es que la verdad Tirza es venir a la tienda, es una experiencia. Ir a la tienda y chacharear. Hay muchas mujeres que van y se relajan. Te reduce la ansiedad. No, cállate si te digo que soy bien astuta, Manu. Me chingaban la venta los niños y los maridos. Eran mis peores enemigos porque presionaban a la mujer para que se diera prisa, para que comprara rápido. Ya vámonos, ya vámonos, ya vámonos, ya vámonos. ¿Qué hice? Metí juguete en el piso. Entonces está el niño entretenido, me vale madres que lo rompa, pero no me está jodiendo la mamá, que es mi consumidora final. Entonces tengo entretenido al niño y metí electrónica y gadget para celulares y todo eso para tener entretenido al marido. Entonces tengo entretenido a mis dos peores enemigos. El marido que necesito que esté para que pague y al niño. Pero mi consumidora final la que me va a dejar la lana está tranquila comprando. Entonces ya le vendo, mi mercado es amplísimo. Desde el niño chiquito, desde el bebé hasta la viejita. Con todo respeto, hasta la tercera edad. A todo. Puedo vender todo lo que sea. Esa es la ventaja. No me encasillé en nada. Y no hay producto que no te apasione de todo lo que vendes. Hay unos sueros pedorros que no me gustan. Pero yo lo digo, le digo. Me dicen, ¿qué tal está esto? La verdad a mí no me gustó. Se me hace que te deja mega pegajosa la piel. O sea, creen en mí. ¿Y tú siempre estás atendiendo? No. No, ya no. Ya no. Ya no, pero siempre estoy. Ya sea en la bodega, en la oficina o en la tienda física. Siempre estoy. Yo no soy de las que el cafecito, el manicure, el pedicure. No sé hacer otra cosa, Nayo. ¿Tú vives el trabajo? El trabajo. Me hace feliz. Me apasiona. ¿Cuándo te volviste delgada? Porque ahorita estás delgada. Pues cuando empecé a tener dinero y me pude operar. Me operé la primera vez cuando se separaron mis papás. Obviamente vino una depresión. Me hicieron, fui como la tercera gastroplastía que existía en México. Tragué una abertura así de como vaca, ahora de te abrieron toda. Luego me puse la banda gástrica. Pero ya sabes cómo es esto. Te operan el estómago y la mente no la he trabajado. La mente no la he trabajado pero tengo tres años. ¿Cómo que no la has trabajado? Pues si eres muy lúcida. Sí, por tan lúcida que sé que hay algo en mi en mi chip mental de obesa todavía. Yo todavía soy gorda. Mentalmente soy gorda. Pero estás delgada. Sí, porque me hago un sacrificio enorme para no engordar. Y traigo una cirugía. Y traigo cirugías plásticas. No crean que todo esto es real. No. Con papá cirujano plástico, imagínate. No, hombre, yo tenía, pero, por ejemplo, la panza, esto de aquí, eran telones de teatro. Los brazos también eran telones de teatro. Mira lo que hizo mi papá. Una belleza. Se me murió antes de las piernas. Se me fue mi papá antes de... ¿Cuándo falleció tu papá? Falleció hace tres años. Un día antes de que naciera mi sobrino. Toma la barbón. ¿Tú, tú, entonces, tu, tu, tu hermano sí se... Sí, él sí es normal. Sí es normal. Sí, él sí tiene su familia. Sí, 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 él es normal. Tirsa, ¿cómo te sientes? Yo soy... Puedo decir que soy una mujer plena. Las mujeres no entienden que soltera puede ser feliz. Ellas piensan que a huevo tienes que tener un compañero. Que necesitas el apapacho. No, no, no se necesita. Y necesitas un proveedor menos. O sea, una mujer puede ser feliz sola, libre, con autoestima. No necesitas a nadie que te dé la seguridad. Me encantaría en algún momento, ahorita no, todavía no estoy lista, poder compartir todo lo que vivo con alguien. Pero por gusto, por decisión, no por necesidad. Ni emocional, ni económica. Es que fíjate, acabas de decir algo importantísimo. Cuando tú estás llena, y me encantó que dijeras no estoy lista, ¿sí? Cuando tú estás llena y te encuentras a alguien en el camino, entonces gozas de ese encuentro. Gozas la relación. Cuando tú estás vacío y quieres buscar en el otro, llenares ese vacío, entonces te estás echando una soga al cuello porque vas a vivir la vida del otro. Claro. Y soga al cuello literal porque te agarran y te jalan. Ay, no hay que desgaste también. entonces estoy bien. Estás mal, estás mal. Entonces, realmente te pones a vivir la vida de la otra persona. Entonces, eso que acabas de decir es bien interesante. Estar lista para gozar, no necesitar. Exacto. No por necesidad, sino porque realmente lo quiero. Y ahorita estoy feliz. Ay, no, ir, llegar a mi casa que es tu casa y que tu mortificación, gracias a Dios, mientras yo tenga salud y mi mamá tenga salud y mi familia nuclear, mi mortificación es que mi perro coma croquetas, güey. Qué padre. es padrísimo tener paz. Eso para mí yo no lo cambio ni por todo el dinero del mundo. No soy una mujer que estoy peleando por tener el gran emporio. Yo ya estoy bien. Por eso soy exitosa. Porque estoy bien. Estoy en paz. No necesito más de lo que tengo. Si puedo hacer más, con madre. Si no, ya tengo mis necesidades básicas cubiertas. Y con eso está padrísimo. Pues, ¿qué crees, amiga? Dígame usted. Lo que soñaste ser de niña, lo eres ahora. Porque toda la gente que va a tu tienda, más que por comprarte, va a escucharte. Sí. Toda la gente que ha pasado por tu vida, te admira porque la escuchas, por quien eres. Entonces, creo que cumpliste tu objetivo y nunca te separaste de él. Y creo que la mejor psicóloga es hacia ti misma. Entonces, eres tu propia psicóloga. Sí está cabrón. Porque has pasado por todo y has aprendido a crecer. Sí. Así que te felicito, Tricia. Y me quiero mucho. Aparte. Y te quieres muchísimo. Y sí. Y vayan a la cháchara. Hay que ir a la cháchara. Hay que ir a la cháchara a comprar pendejadas. Pues ahora, te vamos a hacer tu canción. A ver. Yo quiero oír eso. Vamos a ver qué nos trae el pandita que ahorita se sintió ofendido con los nombres de los personajes que tienes ahí en la tienda. ¿Por qué? Por el... ¿El cochino? Todas las mujeres lo quieren, papá. Luego te digo qué es. El cochino travieso, imagínatelo. Te metí un pandita también. ¿El panda travieso? Bueno, en eso estamos. Vamos a ver, pandita, ¿qué nos trae? A ver, algo travieso, papá. Mi querido panda, que ya te hiciste famoso en la tienda de Tricia, güey. Sí. El panda travieso próximamente. El panda travieso. Vamos a meter un... Van a sacar un panda travieso. Para sacar mi caricatura y un panda que esté haciendo popis. Todos mis seguidores se imaginan al panda travieso. Ella sabe de lo que está hablando. Y mis seguidoras también. Oye, pandita, qué bonita historia la de Tricia. Y como eres de nuestra generación, agregate las canciones ochenteras. ¿Sí? Vamos a echarle... A mí me van a enterrar con Sweet Child of Mine, ¿eh? Ah, sí. De Guns N' Roses, claro. Y imagínate que veamos algo así ahorita. Vamos a empezar. ¡Ay, no! Te voy a contar la historia de una niña sin igual con un hermano más y una familia feliz. Gordita, sonriendo, viviendo muy feliz. El kinder le dio su primera experiencia de vender. Tostadas con chile y limón se empezaba a hacer un monstruo en la venta en la pasión de vender. sin igual. Tricia, tu mundo creaste para ti. Soñabas con él ser psicóloga. Escuchabas a todos, te contaban todo y fuiste líder sin igual. Tú te decías al baile yo voy yo vestidita bien bonita con el amor de mamá que te decía eres la mejor la más bonita la mejor vestidita. te decía los vatos no me van a sacar mejor me pongo a bailar y a rebanar tu seguridad tu amor hacia ti misma hacía que todo fuera sin igual. sigo tirsia creció en Boy Scouts se volvió le gustaban las herramientas los pajaritos toda la selva orificios hacia por todos lados y a eso jugaba a eso pensaba alma de vato femenina era fíjate fíjate la combinación fue el momento de decidir a psicología iba a asistir los primeros seis meses no le gustaba entonces se copiaba y así ella pasaba con orgullo lo platicaba pero llegó el siguiente lapso y ahí si le gustó no volvió a copiar y el examen pasó el psicóloga se volvió y ahora sí a la vida en serio se metió vendió rosario siendo judía cuando vino el papa y dobleteó la venta cuando el papa la volteó a ver y los bendijo rosario es bendito todo es bonito y así sucedió triste creación empezó una nueva etapa a vender ropa se metió con un primo que a ella le ofreció sociedad y años así la dejó crecieron vendieron mucha experiencia obtuvieron y eso se acabó tricia regresó a monterrey llegó sin un varo ah no tres mil pesos vendiendo ganchos estantería pa' poder regresar del suelo tendría que escapar y volverte a hacer volverse a levantar con su mamá que la acompañó con su prima Diana que le dejó se me hace que Diana era la dueña no la prima pero todo era era una sobrina la que le ofreció un espacio en un local que ella iba a dejar un metro por cincuenta fue suficiente para llevarse todo lo que tenían su mamá y ella en la casa ropa playeras todo lo que no usaban ellas vendieron y que crees que todo se vendió ahí empezó a crecer ahí si Diana llegó y le dijo un mes más quédate vamos a ver que pasa y a cinco de mayo ella se movió mercancía compró con un hambre tremenda de seguir viviendo pero apasionada todo lo que compraba esa sangre volvió a brotar el suelo la fue a levantar y chacharas empezó el mes de gracia siguió pero ya no como gracia ahora rentando mandocales haciendo grande este negocio con esa pasión a su mamá siempre al lado tenía varias operaciones se hizo y súper delgada ahora está pero ella dice que todavía tiene que trabajar y esa humildad siempre la va a hacer despegar sonriente hace que toda la gente goce sus likes y le vayan a comprar gracias mujer porque esa sonrisa lleva toda la gente a sentirse bien chida a comprar cosas que no necesitan pero hace que la piel se les ponga chinitas el niño conozca juguetes el marido entretenido con electrónicos y la señora compre y compre más vengase para acá vamos a vender y ser felices tricia gracias por esta canción que salió de tu corazón contanos lo que eres tú gracias tricia gracias tricia gracias tricia por estar sin tricia en esta historieta plática chida todo fantástico mírale la cara de satisfacción eso lloró claro poquito fue gracias tricia tricia tirtza 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 gracias tirtza 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 gracias amiga gracias por esta gran historia gracias que rico que rico me hiciste sentir muy cómoda es el chongo huevón es lo mejor que pude haber hecho el chongo huevón muchas gracias tirtza por esta por esta más que entrevista por este pasaje de tu vida que nos hiciste conocer a todos los que te escuchamos yo creo que lo que tú has hecho con tu vida es vivirla es creerla y es crearla gracias amigo y compartirla y compartirla es correcto muchas gracias a ti a todo tu equipo aquí al panda al canelo muchas gracias a los de arriba y hay que ir a la tienda así gracias